Así es mis amigos, pues aquí estamos recorriendo, estamos recorriendo todo el oriente de la ciudad, contento y feliz de ver el panorama en los barrios de Aguascalientes, que estamos seguros que me van a apoyar. Yo no me les digo una cosa a todos los barrios de Aguascalientes, ustedes saben que yo tengo 30 años apoyando a los barrios. Mis amigos, ustedes saben que yo soy un personaje que nunca he hecho algo o algún negocio para mí a beneficio mío, nunca lo he hecho y hemos venido a pedirle su apoyo. Ayúdenme mis amigos, el domingo 6 de junio, espero su voto. Nomás les voy a decir una de las cosas, ganando la Diputación Federal va a cambiar mucho el panorama de los barrios de Aguascalientes. Voy a hacer muchas cosas para los barrios, acuérdense, una de las cuestiones que tengo yo y que voy a formar, que voy a revisar, que yo ya lo he hecho y ustedes lo saben, voy a sacar a gente del penal. Salen inocentes, voy a arreglar para que el gobierno les pague por tenerlos en el penal siendo inocentes. Van a ver mis amigos, voy a hacer tanto ruido en Aguascalientes, tanto ruido en los barrios, que esto va a cambiar. Esto va a cambiar mis amigos, pero para eso yo necesito que me ayuden, yo necesito que voten por mí el 26 de junio. Acuérdense que el voto es voluntario mis amigos, yo no los voy a pagar porque voten por mí, ustedes saben claramente que yo nunca he hecho algo para beneficio mío. Yo nunca he hecho un negocio para mí, de modo que digan los barrios, no, pues te voy a estar haciendo un negocio en tal Kermes Baile, te voy a estar haciendo un negocio en tal evento en los barrios, nunca lo he hecho. Pero, ustedes saben que tenemos el periódico La Voz, y el periódico La Voz es de los barrios de Aguascalientes, acuérdense, el periódico La Voz es de los barrios de Aguascalientes. Y la verdad, pues me siento muy contento de tener un periódico La Voz en apoyo para los barrios, porque yo soy positivo, yo no soy negativo, yo no publico problemas. Yo no publico problemas, mis amigos, ustedes me conocen como soy, yo soy positivo, yo no soy negativo, yo no hablo mal de nadie, a mí no me interesan, vamos, todos los candidatos de los diferentes partidos son mis amigos. Yo no tengo enemigos, pero les dije en esta ocasión, ¿saben qué? Mis amigos, córtense bien. Ahora no voy a poder apoyar a nadie, porque soy el candidato a diputado federal por el Lorente de la Ciudad, por el Partido de Reyes Sociales Procesistas, por eso no voy a poderles ayudarlos, amigos. Acuérdense que en otras ocasiones yo los he apoyado, a gobernadores, a presidentes municipales, a diputados locales, yo los he apoyado, a la diputada federal también, yo los he apoyado para que ganen. Y me da mucho gusto que ganen. Pues ahora, ahora tengo la oportunidad de que el candidato soy yo, ¿sí? Tengo la oportunidad de ser el candidato a diputado federal por los barros de Aguascalientes, y es por eso de que yo les pido el apoyo a título personal a los barros de Aguascalientes, el 26 de junio. Y espero su voto, mis amigos. El voto es voluntario, acuérdense, yo no los voy a pagar para que voten por mí, yo no los voy a dar despensa, no les voy a dar nada, ustedes sabrán lo que hacen, más acuérdense. El voto es voluntario, el domingo 6 de junio. Saludos a todos, y acuérdense, pórtense bien, y el domingo 6 de junio, esperamos el voto de todos los barros de Aguascalientes. Saludos a todos, y pórtense bien. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, acuérdense, que el periódico La Voz es de los barros de Aguascalientes, y lo que yo hago, lo que yo trabajo es positivo. El domingo 6 de junio, nunca lo he hecho por negocio, ayúdame mis amigos, el domingo 6 de junio. Saludos a todos, y pórtense bien.